Es una victoria que llegó a su fin, después de hadas y mañas sin pan, amor profundo tan dentro de mí, que me maldices. Hacer el nado la mente al sufrir, ya que tenés y todo lo perdí, la ser fechada y esta corazón, que me maldices. Si seré que ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios, mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te deberá, para la cojón de volver a olvidar tu lujo, sinceridad, porque ya mi alma no gobierta, lo digo yo. No serías más triste, que yo te quise, que yo te quise, que a pesar de mis motivos, que te maldices, que te maldices. Y es en vano otra explicación, que a la suerte este ya desnací, que aunque ocurra un momento de amor, he sigo que tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Oye el alma que te quise, son para oírse, son para oírse, son para oírse, son para oírse, son para oírse. Oye el alma que te quise, son para oírse, son para oírse, son para oírse, son para oírse. No serías más triste, que yo te quise, que yo te quise, que a pesar de mis motivos, que te maldices, que te maldices. Y es en vano otra explicación, que a la suerte este ya desnací, que aunque ocurra un momento de amor, he sigo que tratar de seguir. Oye el alma que te quise, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Oye el alma que te quise, hoy que te quise, son para oírse, son para oírse, son para oírse. Oye el alma que te quise, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse.